Hay tantos alimentos rojos, deliciosos y maravillosos en el mundo, ¿verdad? Pero hay algunos extraños también, y esos son los divertidos de ver. ¿Por qué no vas primero, Kimberly? No puede ser, te tocó un labial. Espera, eso no es un lápiz labial real, deberías comértelo. Oh, ya veo. Tenías razón, y sabe bien. Es bueno comenzar con un dulce. Bien, veamos qué tengo yo. ¡Te tocaron fresas! Esto es para ti. Oh, ok. ¡Yupi! Parece que me tocó un día de spa. Entonces no voy a perder el tiempo. Una deliciosa fresa y un spa. Este podría ser el mejor desafío que he hecho. ¡Guau! Esto es increíble. Todavía me quedan algunas fresas. ¡Vamos a descontrolarnos! Es genial que tengamos este fabricante de máscaras. Solo agregaré el agua. Ahora necesito picar estas fresas. ¡Oh, buen trabajo! Muy bien, es hora de agregar las fresas. Y ahora presiono inicio y esperamos. ¡Mira, aquí viene! Creo que está lista. Estas van a funcionar muy bien. ¡Nunca antes había hecho una mascarilla de fresa! ¡Muy relajante! ¡Es hora de quitarnos las mascarillas! ¡Fueron tan refrescantes y rejuvenecedoras! ¡Ah! ¡Timberley! ¡Tu cara! ¡Voy a ir primero esta vez! ¡Oh, no puede ser! ¡Mira ese increíble pastel! ¡Tiene tantas capas! ¡Es hora de comer! ¡Oh, vaya! ¡Eso se ve muy bien! ¡Y ahora mi primer bocado! ¡Ojalá tuviera un primer bocado de ese pastel! ¡Abre el tuyo! ¡Quizás tú también tengas un pastel! ¡Guau! ¡Nutela roja! ¡No puedo esperar para probarla! ¡Es tan rica! ¡Bien! ¡Entonces genial! ¡Oye! ¡Tengo una gran idea! ¡Espera! ¿A dónde vas con ese pincel? ¡Sí! ¡La artista está en la casa! ¡Tú ven aquí! ¡Serás mi lienzo! ¡Oh! ¡Hace mucho viento aquí! ¡Pero estoy emocionada! ¡Por supuesto que estás emocionada! ¡Soy una pintora maestra de caras! ¡Ahora! ¡El rodillo! ¡Prepárate! ¡Sí! ¡Sí! ¡Esto está resultando maravillosamente! ¡Necesito algo de negro! ¡Y esta malla! ¡Ahora aplicaré la malla! ¡Oh vaya! ¡He creado una obra maestra! ¡Te ves hermosa! ¡Guau! ¡Oh! ¡Hola! ¿Entonces esto es lo que has estado haciendo? ¡De acuerdo! ¡Seré la siguiente! ¡Mmm! ¡Déjame pensar! ¡Vaya! ¡Tienes todo un rodillo, eh! ¡Sí! ¡Ahora voltea tu cara hacia un lado! ¡Mmm! ¡No estoy muy segura! ¡Está bien! ¡Estoy lista! ¡Espera! ¡Eso no es pintura! ¡Ah! ¡Mmm! ¿Por qué esta pintura no funciona? ¡Oh! ¡Veo lo que salió mal aquí! ¡Oh! ¡Perdón por eso! ¡Ahora tengo pastel por toda la cara! ¡Al menos todavía sabe bien! ¡Veamos qué sigue! ¡Fideos rojos! ¡Fantástico! ¡Se ven un poco raros! ¿Cómo saben? ¡Supongo que lo descubriré! ¡Mmm! ¡Son ricos! ¡Deberías abrir el tuyo! ¡Guau! ¡Mira lo que tengo! ¡Son tan brillantes y bonitos! ¡Voy a tomar uno! ¡Sí! ¡Mira! ¡Son gumosos! ¡Espera! ¡No lo comas! ¡Bájalo! ¡Tengo una idea genial! ¡Y necesitaré mis videos! ¡Moveré este aquí y este aquí! ¡Sí! ¡Funcionó! ¡Ahora quédate quieta! ¡Ahora voy a hacerte girar en tu silla! ¡Oye! ¿Me estás atando? ¡Realmente parece que me estás atando! ¡Estos videos están funcionando muy bien! ¡Este es como el video más largo de todos los tiempos! ¡Estoy un poco mareada! ¡Y adiós! ¡Ah! ¡Oh! ¡Linda calle! ¡Estupendo! ¡Y ahora que ella está girando! ¡Puedo comerme su anillo de goma! ¡Oh! ¡Un restaurante italiano! ¡Y hay espaguetis! ¿Debería probar un bocado? ¡Mejor no! ¿Qué está haciendo? ¿Por qué no está girando? ¡Ahí va de nuevo! ¡Oh! ¡Comida francesa! ¡Huelo croissant! ¡Huele bastante bien! ¡No! ¡Tampoco quiero eso! ¡Ah! Kimberly, sigue girando por favor. ¡Oh! ¡Otro restaurante! ¡Y este tiene una silla! ¡Eso es bueno! ¡Porque me vendría bien un descanso! ¡Oye! ¡Mi anillo de goma está aquí! ¡Oh! ¡Vuelve aquí! ¡Oye! ¡Mi anillo de goma! ¡Aquí tienes! ¡Oh! ¡Aquí vamos por última vez! ¿Está vacío? Lo intentaré de nuevo. Tal vez solo necesite agitarlo. Bueno, esta vez habrá algo ahí. ¡Sí! ¡Tenía razón! ¡Parece que tengo un cerebro! Será mejor que le dé un empujón a esto. ¡Sí! ¡Justo lo que pensaba! ¡Un cerebro gomoso! Bueno, voy a abrir el mío. ¡Ja! ¡Es sangre falsa! ¡Ah! ¿A dónde fue? ¡Es hora de regar las plantas! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Está actuando de manera extraña! ¡Oh! Bueno, vuelvo a mi bebida divertida. ¡Siempre es divertido beber de una bolsa! ¡Me encanta leer libros! ¡No creo que sea así! ¿Cómo funciona la lectura? ¡Qué buen libro! ¡Me vendría bien un bocadillo! ¡Ah! ¡Este es uno de mis bocadillos favoritos! ¡Es delicioso! ¡Ah! ¡Oh! Cariño, no. Está bien, no te preocupes. Todo va a estar bien. Ahora veamos. ¡Ah! ¡Esto podría funcionar! Oye, cariño. Necesito que te concentres. ¡Oh! Dulce, niña. No. Intentemos esto en su lugar. ¡Oh! ¡Amo los colores de esto! Está bien, está bien. Está progresando. ¡Increíble! ¡Completó todo el rompecabezas! ¿Eso significa que está mejor? No, no lo creo. ¡Oh! ¿Vas a revisar mi corazón? El corazón suena bien. Mejor reviso la cabeza. ¡La, la, la! ¡Amo mi escoba! ¡Oh, no! Ahora veo el problema. ¡Novio, escoba! ¡Eres el mejor! ¡Hola! ¿Puedes oírme ahí dentro? ¡Oh! ¡Hola, escoba! ¡No, no es la escoba! ¡Soy yo! ¿Soy yo? ¿Ah? ¡Me quedaré con la escoba! ¡Wow! Bueno, supongo que hice lo que pude. ¿Cuál es tu comida roja favorita de todos los tiempos? No olvides compartir este video con tus amigos y suscribirte a nuestro canal para ver más videos geniales como este.